No importa cuántas semanas ya hayan pasado desde que comenzó este 2019, nunca es tarde para convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio de Baila Blue. Y para conseguir precisamente eso, ser productivas y más felices en el 2019, yo tenía que contar con una persona que ha dedicado parte de su vida a estudiarlo y a transmitirlo, Anadel Alberti, quien es coach de productividad y felicidad, o sea, mejor y posible. Anadel, bienvenida a Baila Blue y gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación y por dejarme estar aquí hablando de este tema que tanto amo. Ahora, yo necesito hacerte una pregunta. Cuando hablamos de ser una mujer más productiva, ¿a qué nos referimos nosotras que abarcamos tantas cosas distintas en nuestra vida? Ese es un punto muy clave, porque productividad no es hacer muchas cosas y lograrlas en menos tiempo. En realidad, prepararte mejor para lograr más de lo que tú sí quieres. Están escuchando, por eso me parecía tan importante definir el concepto. Cualquier mujer que se dedique a lo que se dedique, desde ama de casa hasta CEO de una compañía, emprendedora o peluquera, ¿puede sacarle mayor provecho a su día a día y convertirse en una persona más productiva? Completamente. Siempre y cuando se prepare mejor para lo que quieres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, desarrollar hábitos. Entre esos hábitos podemos mencionar, vamos a mencionar unos cuantos. Por favor. El primero es tener claridad en tus metas. Tener claridad en tus metas, tenerlas en un lugar visual, porque sirve de recordatorio de las metas de lo que queremos lograr. Cuando uno tiene metas, uno se siente más pleno, más lleno, no se siente perdido, uno tiene un norte. Entonces, es escribir esas metas con claridad y con intención. Uno se sienta, ahora que estamos, ¿sabes? Siempre, nosotros siempre estamos pensando, ok, ¿qué quiero lograr? Pero sentarte y de verdad escribir aquello que quieres lograr en las diferentes áreas de tu vida. Y sería mejor ponerle como una fecha para cumplir ese objetivo o uno lo puede hacer de una manera así como, en clave, ilusión. No, mira, en realidad lo importante es tener claridad de cuándo uno lo quiere lograr, pero no ponerle una fecha en específico. Uno puede poner la fecha en específico, pero ahí vamos al hábito número dos, que es llegar al nivel Dios, desarrollando tu planificación, enfoque y seguimiento. A ver, ¿cómo lo consigo? Porque es que yo me considero una persona medianamente organizada, estoy trabajando para convertirme en muy organizada y como, yo juro que tengo un súper enfoque, pero de repente me desmotivo y me desenfoqué como una cámara. Ahí está el tema de escribirlo, de tenerlo en un lugar visual y cuando te digo llegar a un nivel Dios, ¿verdad? De planificación, enfoque y seguimiento, es tenerlo de una manera en divisiones. Por ejemplo, me enfoco, tengo mis metas en finanzas, enfoque en mis metas en familia, en lo que quiero lograr de manera profesional y siempre haciendo de tres a cinco, máximo siete, porque tu mente está enfocada, no se puede enfocar en tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, para lograr más, lo haces de tres a cinco, siete máximo. Entonces, haces las divisiones de acuerdo a las diferentes áreas de tu vida. Esa es una parte de ese hábito. También es tener un sistema de planificación. Hay muchas agendas, mucha gente tiene agendas. Hay personas que tienen dos, tres, cuatro agendas, pero nosotros, por ejemplo, en Vivesmart, con el grupo que trabajamos, con el equipo al que pertenezco, tenemos Mi Secre. Mi Secre es un producto, o no un producto, es un sistema de planificación que te ayuda a celebrar, a ver tus retos, a ver tus celebraciones, tus innovaciones, que te alerta y cuáles son tus metas, qué puedes hacer durante el año, es del año al trimestre, del trimestre al mes, del mes a la semana y la semana el día. Es de macro a micro. Cuando tú tienes algo en macro, tú tienes tu idea de lo que tú quieres lograr, ¿ok? Luego tú, en el trimestre, ¿qué tú puedes hacer para lograr esa meta? Para que no te sientas agobiada. Ah, por eso es que en el punto número uno me decías que no es necesario que le pongamos una fecha porque cuando nos vamos a lo micro, ven que todo tiene sentido, allí es que le voy a ir poniendo como que esto lo puedo hacer este día o esta semana o este mes. Completamente. Nos falta un hábito, creo, que nos quería... Nos faltan dos hábitos. ¡Ay, qué bueno! Mientras más, mejor. Nos faltan dos hábitos. Es ser intencional en los rituales que tengamos en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros, en la Universidad de Stanford y de Harvard, hicieron un estudio y las personas que le dan seguimiento, del 30 al 40% de las personas que le dan seguimiento y fina atención a sus rituales y a sus metas, son aquellas personas que son más productivas. Pero, ¿a qué te refieres cuando dices rituales? Rituales, por ejemplo, me levanto en la mañana y doy gracias a Dios, me bebo un vaso de agua con limón. Tú desarrollas ese ritual. Los rituales vienen desde tu mentalidad. O sea, tu mente crea los rituales y los hábitos, en su mejor versión, es lo que te hace ser más productivo. Por ejemplo, tú duras 63 días para desarrollar un hábito bien desarrollado. Entonces, si me levanto, doy gracias, bebo mi vaso de agua con limón, eso se vuelve un ritual y un ritual productivo porque tú sabes que te hace bien a tu salud. Entonces, tú vas desarrollando y cuando tú vas desarrollando cada hábito de tu vida de esa forma, entonces puedes mantenerte y ser más productivo. Yo me acabo de terminar de leer el libro de Robin Sharma que se llama The 5 a.m. Club Fit. Que quedé enamorada y cuando me empiezan a ver con ojeras es porque ya convertí en hábito el despertarme a las 5 de la mañana. Y una cosa que a mí me impactó del libro, muchas me impactaron, pero una de las frases que más como que me quedaron grabadas es que una vez que tú implementas o conviertes un ritual en hábito, las personas exitosas buscan otro ritual positivo para seguirlo incorporando a su vida. Es decir, que si tú lograste incorporar el ritual del agua con limón, digamos, y dar gracias, y en mi caso levantarme a las 5 de la mañana y hacer, utilizar esos 60 minutos solito para mí, cuando logro ya convertirme en una master de levantarme tan tan temprano, tengo que comenzar a incorporar nuevos rituales y eso es lo que hace verdaderamente a la gente más exitosa aún. Completamente, porque tampoco es empezar con un montón, ¿entiendes? Empiezas con uno, luego con dos y sigues añadiendo dependiendo de cómo vayas en tu vida. Ok, y nos queda un hábito que nos vas a compartir hoy. Un hábito es buscar un mentor, buscar un mentor, tener un mentor, un coach, alguien que te acompañe a vivir tu grandeza. Nosotros en Vivesmart decimos que tener claridad es igual a velocidad y que más que otra persona, uno no lee el label de su propio jarrón. Es verdad. Entiendes, uno, entonces, porque busca a alguien que te acompañe en ese proceso, que te acompañe a seguir esas metas, a que cuando te sientas decaído, que te sientas perdido, te diga, vamos arriba, vamos a ayudarte a transformar esas metas, a transformarte desde ese momento que tienes, que te sientes perdido, a una mejor versión. Siempre quieres trabajar en tu mejor versión. Es verdad, y como yo quiero que todas alcancemos la mejor versión que podemos tener de nosotras mismas, Ana nos va a acompañar en diferentes episodios de Baila Bloom, porque me encanta verdaderamente que todas puedan entender, saber e incorporar a su mente que podemos ser cada día mejores. Gracias por habernos acompañado. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, porque es que este año, vamos con todo. Gracias a mi casito calla, Anadel y Anabel. ¿Qué vas a poder pedir? A ti, gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete!